Música Mensualmente, el INDEC y en Jujuy la DIPEC publican el valor de la canasta alimentaria teniendo en cuenta la inflación. En Jujuy, durante marzo, una familia conformada por un matrimonio con tres hijos necesitó más de 28.539 pesos de ingresos para no ser pobre y 12.433 para no ser indigente. El incremento mensual del costo de la canasta básica alimentaria que marca la línea de indigencia con respecto a febrero fue de 5,42%. Mientras que de la canasta básica total que marca la línea de la pobreza fue de 5,58%. En marzo del 2018, la canasta básica total, es decir, la pobreza, costó 17.349 pesos. En 2019, 28.539 pesos. El porcentaje de aumento interanual, es decir, el acumulado de los últimos 12 meses, fue de 64,5%. Con respecto a la canasta básica alimentaria, es decir, la que marca la línea de la indigencia, en marzo del 2018, costó 7.512 pesos. En 2019, 12.433. Registró un incremento del 65,49%. Estamos en el mes de mayo y los datos de la pobreza e indigencia de la provincia aún no se conocen. La DIPEC no mantiene una correlación con el INDEC que ya publicó los datos correspondientes a la ciudad de Buenos Aires.